Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, que se cuñen los aplausos a la quinceañera. Bien, eso. A continuación, venimos en presencia de la mamá Karina Santana. Karina Santana. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. A continuación, venimos en la presencia del hermano de la quinceañera, José Manuel Ramírez. José Manuel Ramírez. Y darme los aplausos. Bien, venimos en la presencia del padrino de vestido, Alexa Michelle Arizmendi. Alexa Michelle Arizmendi. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. También venimos en la presencia del padrino de anillo, Marco Antonio Flores Ramírez. Marco Antonio Flores Ramírez. Fuerte los aplausos. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de Ramos, Zulema Ramírez. Zulema Ramírez. Fuerte, fuerte los aplausos. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de Corona, Ingrid Marírez Ramírez. Ingrid Marírez Ramírez. Y darme los aplausos para la señorita quinceañera que se escuche bonito. A continuación, venimos en la presencia de la padrina de Marcel, Torbelli y Lorenzo. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de Brindis, Camila Palma Ramírez. Camila Palma Ramírez. Fuerte los aplausos. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de regalos sorpresa, Adilene Rosa. Adilene Rosa. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de Último Juguete, Navy, al centro de la pista. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de mesa, Fernanda Pinaray. Fernanda Pinaray. A continuación, venimos en la presencia de Lupita. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de Quince Rosas, Adriana Godínez. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de Quince Globos. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de Quince Globos. Mariela Nava. Mariela Nava. Venga, fuertes los aplausos para la madrina Mariela Nava. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de Dulce, de mesa de Dulce, Belisa, al centro de la pista. ¡Fuertes, fuertes los aplausos para la madrina de Quince Globos. A continuación, la madrina de Peinado, Darbelli, al centro de la pista. Darbelli, al centro de la pista. ¡Fuertes, fuertes los aplausos para la madrina de Quince Globos. Darbelli, al centro de la pista. 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 A continuación, venimos en la presencia de la madrina de Arreglo de Salón. Ana Berta Ramírez, Ana Berta Ramírez, Marina de Arreglo de Salud. 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 eso ya se están poniendo para que se vea bonita la que enseñara más de lo que está ahí está ahí está la foto más cara la del recuerdo órale fuerte fuerte los aplausos para la quinceañera que se escuchen fuerte los aplausos ahí está ahí están coronando la quinceañera venga fuerte fuerte los aplausos para Maité Ramírez Santana fuerte fuerte los aplausos también pedimos la presencia del padrino de anillo Marco Antonio Ramírez de último juguete Neiví la madrina de último juguete Neiví ahí va ahí va venga fuerte los aplausos fuerte los aplausos ahí está la madrina de último juguete Neiví también pedimos la presencia de la madrina de quince rosas Adriana Godínez al centro de la pista la madrina de quince rosas Adriana Godínez fuerte 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 los aplausos que se escuchen los aplausos a continuación pedimos la presencia de la madrina de globos la madrina de quince globos Mariela Nava fuerte los aplausos para la madrina fuerte los aplausos así que bueno, f言amos suena no existe tu palabra para olvidarte dale, dale perra tiras un pie así que bueno pues terminado vengan, vengan, fuertes los aplausos para todos los padrinos fuertes, fuertes los aplausos A pesar para Para darle paso A nuestros amigos alternantes Así que ya nos falta poquito Ya queremos ir Al Oxxo por un café Venga, venga, fuerte los aplausos Para la quinceañera, fuerte los aplausos Eso, que bonito Aplauden la raza que tengo aquí atrás Aplauden con ganas, eh, vinieron Con mucha gana, no tranquilos Aplauden con ganas ¡Vamos a bailar, mi querida! ¡Muchas gracias! Si él te mienten tus ojitos, mi realidad es tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Si él te mienten tus ojitos, mi realidad es tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Baila, 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 baila Oye, 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 dice, yo, pa' todo bien De unos peñinos y esta noche Una llena de nebrojes Ojitos mentirosos donde miren Tu mirada tierna me enloquece Si él te mienten tus ojitos Dile, linda, linda, linda Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Si él te mienten tus ojitos Dile, linda, linda, linda Y mi corazón se hace pedacito 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 Ya quiero ver a muchachos que se va a bailar igual a esta. Bueno, que era linda, bueno, que era hermosa, oye, los simales, miran como goza. Bueno, que era linda, bueno, que era hermosa, oye, los simales, miran como goza. Y eso, baila, 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 baila. ¡Eh! 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 Yo quiero velar, muchachos, la guaracha, zarazona. Yo quiero velar, muchachos, la guaracha, zarazona. Una linda, muchacha, que se va a bailar guaracha. Una linda, muchacha, que se va a bailar guaracha. Oye, que era linda, oye, los simales, miran como goza. Oye, que era linda, oye, los simales, miran como goza. ¡Baila, baila, 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 baila! Ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos, sube, sube, sube. ¡Muévela, muévela, muévela, muévela! Y eso Y a una vieja la quinceañera Las palmas, las palmas para arriba Las palmas para arriba Las palmas para arriba Las palmas para arriba Y eso Vuelve a la piedra, quiero cadera Las palmas, las palmas para arriba Las palmas, las palmas para arriba Hasta abajo, 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 hasta abajo. ¡Soltera! ¿Y dónde está la soltera? ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Somos solteras! ¡Soltera! ¡Somos solteras! ¡Soltera! ¡Somos solteras! ¡Soy soltera! ¡Que me caño! ¡Le doy más! ¡Esta puñetita me paga! ¡Esta puñeta yo le doy más! ¡Este puñetita me paga! ¡Si se quede yo! ¡Para que te yo! ¡Si se quede yo! ¡Para que te yo! ¡Soltera! 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 ¿Y dónde están las que quieren un marido nuevo? ¡Yo quiero un marido nuevo! ¡Yo quiero un marido nuevo! ¡Yo quiero un marido nuevo! ¡Eh! ¿Y dónde están los caballeros? Los que no se dejan ¡Ah! ¡Y ellos dicen! ¡Yo quiero un pulito nuevo! ¡Yo quiero un pulito nuevo! ¡Yo quiero un pulito nuevo! ¡Eh! ¡A rato duermes afuera! ¡Ajá! ¡A rato duermes afuera! 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 Caramelo, 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 caramelo ¿A qué le gusta mami? Mira que lo muevas, ¿qué estás questo? Mira que lo muevas, ¿qué estás budo? Mira que lo muevas, ¿qué estás چoso? Caramelo, 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 caramelo. Karamelo KK, al str de Verso El m4o, el m4o El m4o 10 El m4o El m8o El m4o El m4o El m4o Para los que sigan bailando sigan muertos Sigan sigan dale 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 que dale Y dicen Y dice, suena, boom, boom Y noten que, que la tocamos Hoy yo me voy a hacer algo Para que bailes un sabor Y no 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 te tengo ni sal Y no te tengo ni sal Y no te tengo como será Y no bailes un sabor 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 Sobe, sobe, meleano, sobe, sobe, meleano. Yeah! Sabor! ¡Vamos! Este ritmo de mi canción, pa' que la lista sea mejor So' besame menealo, so' besame menealo Venialo menealo menealo, venialo menealo menealo So' besame menealo, so' besame menealo